¡Suscríbete al canal! En su estómago se le encontraron 115 vasos de plástico, 25 bolsas, 4 botellas, 2 sandalias y más de mil trozos de cuerda. El cadáver de 9.5 metros de largo apareció en aguas cercanas a la isla Capota en el Parque Nacional de Huacatobi, causando consternación a ecologistas y pobladores. Según autoridades, el estado avanzado de descomposición del animal impidió conocer si el plástico le habría causado la muerte. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, estima que cerca de 8 toneladas de plástico van a parar al mar cada año y que en muchos casos esos residuos son ingeridos por animales marinos. Los países China, Indonesia, Filipinas, Vietnam y Tailandia producen hasta el 60% de esos residuos. Aunque este no es el único caso, pues en junio una ballena piloto murió en el sur de Tailandia luego de tragarse 80 bolsas de plástico. Los pobladores de Tarapoto se encuentran preocupados por el peligro de extinción en el que se encuentran los cangrejos de río. Nuestros corresponsales de San Martín nos traen más detalles en el siguiente informe. Los cangrejos de agua dulce ricos en fósforo forman parte de la alimentación del poblador rural de la Amazonía peruana desde siglos. Lamentablemente, estos crustáceos se encuentran en peligro de extinción a causa de la contaminación de ríos y la deforestación del bosque. Ante este problema, los pobladores de San Martín se muestran preocupados por la inminente desaparición de este pequeño animal. Para poder subsistir, ellos realizan a mano la captura de estos cangrejos en los ríos de la región San Martín para su consumo o para venderlos en el mercado de Tarapoto. Lo más curioso es que deben amarrarlos para que no se escapen de los depósitos donde son vendidos al público. Estos cangrejos de agua dulce pueden causar fuertes mordeduras a sus captores con sus tenazas. Sin embargo, el dolor se compensa con el sabor agradable de su carne, la cual es preparada en chilcanos o chupes. Y en Indonesia, la empresa Avani Eco ha creado una bolsa ecológica y biodegradable que se disuelve en el agua en cuestión de segundos. Y además, incluso puede comerse. Está hecha de materiales vegetales. Se disuelve en el agua y puede beberse. Esta bolsa no plástica está confeccionada a base de yuca, un alimento básico en muchos países de África, América Latina y Asia. Este y otros productos más como sorbetes, vasos cubiertos y platos son fabricados con sustancias orgánicas y vegetales como el bagazo de maíz por la empresa Avani Eco. Kevin Kumala, un biólogo de Bali, Indonesia, es el fundador. Su iniciativa parte de ver cómo el mar que rodea Indonesia está invadido de residuos plásticos. Entonces pensó que crear conciencia puede tomar tiempo. Por ello, decidió fundar su empresa con productos alternativos al plástico para tener un impacto rápido y efectivo. En Indonesia, las autoridades invierten en grandes campañas de limpieza. Este problema se agravó tanto que el Estado tuvo que apelar al ejército para que se sumen a otros trabajos de limpieza de plástico y desechos. Sin embargo, es una lucha que parece interminable, ya que siguen apareciendo más basura. Daniel Rosenkist, cofundador de Avani Eco, ha liderado varias campañas de limpieza en las playas. Los residuos son llevados y procesados para ser reutilizados. Si la gente hace pequeños cambios, las grandes cosas serán el resultado. Al menos 8 millones de toneladas de plástico llegan al océano cada año a través de los ríos. Esta cantidad es equivalente a arrojar el contenido completo de un camión de basura al océano por minuto. De toda la cantidad de basura plástica que llega al mar, se estima que solo el 14% se recupera para el reciclaje. Interesante iniciativa. Sin duda, esperemos que pronto llegue a nuestro país. Aquí también podemos aplicar la creatividad para desarrollar esta línea de negocios en reemplazo del plástico. Pero no es la única manera porque el reciclaje también es otra actividad. Imagínense, elegantes candelabros, monederos duraderos y también pulseras de colores como algunas de las opciones para poder transformar las botellas de plástico. Sepa cómo hacerlo en la siguiente nota. Bucea en medio de la basura. Estas imágenes fueron captadas por un ciudadano británico en la turística isla de Bali, en Indonesia. Imágenes alarmantes que se replican en todo el mundo. Una de las propuestas para combatir este problema es el reciclaje. Y usted puede contribuir con la limpieza del planeta desde su casa. A continuación, le mostraremos alternativas para convertir el plástico en obras de arte. Una primera opción es crear su propio jardín vertical. Las botellas de plástico pueden convertirse en preciosos maceteros colgantes. Lo único que necesita es un cúter profesional para cortar, un poco de arena para plantas y ya está. Recicla y crea vida. Las botellas viejas de plástico de color transparente también pueden transformarse en elegantes candelabros que pueden decorar su sala. Con la boca de la botella también puede fabricar unas novedosas luces LED caseras. Y si solo tiene vasitos de plástico, le puede añadir clips y formar esta hermosa lámpara. No hay nada más práctico que este monedero. Un accesorio a su medida y que no se va a romper a los dos días. Tan solo tiene que insertarle una cremallera y listo. La base de las botellas puede ser utilizada para clasificar sus joyas de forma elegante. Cartulinas con decorado, cintas de colores, silicona y mucha creatividad le pueden dar este interesante resultado. Y si quiere reforzar su creatividad, puede animarse a crear estos simpáticos animales maceteros. Fáciles de hacer y prácticos, el resultado depende del gusto del autor. Estas son algunas de las múltiples alternativas para contribuir con el cuidado de nuestro planeta. Solo necesita un poco de ingenio para convertir el plástico en objetos útiles y alejarlos de nuestros océanos. Siempre hay alternativas para poder proteger y tener una cultura de responsabilidad social orientada hacia el desarrollo sostenible de nuestro país, de nuestro planeta. Si ustedes tienen información, quieren hacernos llegar algún dato importante o alguna consulta, lo pueden hacer a través del correo electrónico que aparece aquí en pantalla. Hasta aquí nuestra secuencia, hacemos una pausa y volvemos con más en TV Perú Noticias.